¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estamos ya listos? Ahora sí vamos a entregarles el siguiente tema. ¡Seguir bailando! ¡Esto es Corazón Gitano Dice! ¡Y esta va! Para todos los albogueros, alboguerceros, adiós. ¡Y en China se suscríbete! ¡Oh, no! ¡Es que estás volcáis. ¡Estás volcán! ¡Estás volcán! ¡Estás volcán! ¡Y me ves a casar! ¡También te envias que uno hace pero a ver! ¡Y me trajo parte por los desetos! ¡Y me viven el truco! ¡Vamos a llegar! ¡Y me he loson y me leváme! ¡Lévame, llévame! ¡Bset! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 a toda la gente de las situaciones italianas vamos a seguir en los manos tenemos tanta música las tardes a todos vamos a visitarnos para que se sientan con confianza nos hagan llegar con los cuadritos con placerles con la música con ustedes bien casados nos vamos a ir visitando a las seis casadas nos agradecen la venda vamos a les darles muchísimas felicitadas y gracias a los matrimonios y se sienten con todos y todos los buenos deseos les saludos también a los gran amigos Felipe Casito para todos los primeros familiares en parte de sus amigos y por ese final vamos a estar exigiendo el saludo especial a toda la gente que está deseando a toda la gente que está deseando a la gente que está deseando esta música ok, vamos a visitarnos a la gente de sus peticiones aquí estamos esperando publicados para comentarles la música la música que ustedes las reciben de los temas que hemos estado promoviendo en las principales sesiones de radio y de esta gente a través de las redes sociales nos vamos es un tema que está grabado para que las cosas de la música ranchera esto se llama se llama y algo se dice a la música es un tema que está grabado es un tema que está grabado Por el frente Y también te tomo con la mirada Para ver si me podré creer Hoy me voy a decir que no me quieres Para que quede bien clarito Para ver si me podré creer Y ahora me voy a decir que no me quieres Y ahora me voy a decir que no me quieres Y aunque tú no me quieras Siempre te recordaré Dígame Y ahora me voy a decir que no me quieres Y ahora me voy a decir que no me quieres Y ahora me voy a decir que no me vas a dormir Y ahora me voy a decir que no me voy a decir que no me quieres Y ahora me voy a decir que no me voy a decir que no me voy a decir que no me quieres Y ahora me voy a decir que no 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 me voy a decir que Dígame, donde te pida y te llore, tuve, lo entro más a ver. Dígame, donde te llore, tuve, lo entro más a ver. Dígame, donde te llore, tuve, lo entro más a ver. Dígame, donde te llore, tuve, lo entro más a ver. Dígame, donde te llore, tuve, lo entro más a ver. Dígame, donde te llore, tuve, lo entro más a ver. Dígame, donde te llore, tuve, lo entro más a ver. Dígame, donde te llore, tuve, lo entro más a ver. Dígame, donde te llore, tuve, lo entro más a ver. Dígame, donde te llore, tuve, lo entro más a ver. Dígame, donde te llore, tuve, lo entro más a ver. Dígame, donde te llore, tuve, lo entro más a ver. Dígame, donde te llore, tuve, lo entro más a ver. Dígame, donde te llore.